Música Bueno muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal Hacía prácticamente dos semanas que no subía por aquí ningún tipo de vídeo Cosa ante la cual me disculpo ya que tenía toda la intención del mundo de traer algún tipo de vídeo montaje Con la bicicleta que me habían prestado para el test de diario de un campista La bicicleta aéreo de la marca BRT La cuestión es que he tenido un montón de problemas para grabar este tipo de vídeo Ya que no sé por qué llegaba un punto en el que la imagen se veía completamente negro en cada grabación El audio se grababa perfectamente pero la imagen salía completamente negro Cosa que me ha hecho no poder utilizar ningún tipo de metraje a la hora de hacer un vídeo montaje Al margen de esto también me disculpo por no haber traído ningún otro tipo de vídeo montaje Ya que he tenido el tiempo justo para ir entrenando e ir cumpliendo las pautas que más o menos me he ido marcando Para recuperarme y volver a entrenar con regularidad Ya que entre trabajar y cumplir el resto de obligaciones que tengo en mi día a día He ido con el tiempo bastante justo Al margen de esto sí que hay otra serie de cosas que me han sucedido últimamente Que me gustaría compartir con todos vosotros Ya que creo que tienen la relevancia suficiente como para hacer un vídeo aquí en el canal Como vengo diciendo desde hace unas semanas Tanto a través del canal de Youtube como a través de Twitter y el resto de redes sociales Estoy entrenando ya por fin desde hace 3 semanas con una relativa regularidad Nadando lo estoy cumpliendo toda raja tabla Corriendo, estoy haciendo lo que puedo más o menos Y en bicicleta sí que sí solamente estoy saliendo en fines de semana Pero sí que me gustaría comentaros que ya que estoy recuperando más o menos la regularidad a la hora de entrenar Me he visto con las ganas y la energía suficientes Como para volver a apuntarme a retos deportivos de cara a 2016 De momento me he apuntado a dos Los dos tendrán lugar en abril y me gustaría anunciarlos a continuación El primero de ellos se tratará de un trialdón olímpico sin drafting Que tendrá lugar durante el sábado 2 de abril aquí en la ciudad de Sevilla El evento será organizado por la empresa sevillana DX2 Y la carrera tendrá una distancia aproximada de 1,5 kilómetros nadando 50,1 en bici y 1,11 aproximadamente corriendo Será el primer trialdón olímpico sin drafting que corran toda mi vida Y aunque es un poco pronto la temporada sí que tengo muchísimas ganas ya por fin De quitarme la pelusilla esa de no haber competido prácticamente este año Y creo que va a ser una muy buena oportunidad para volver a utilizar mi neopreno El cual tengo abandonado desde hace ya demasiado tiempo El segundo de los retos que me he marcado para la próxima temporada Tendrá lugar el sábado 30 de abril Y se tratará de la maratón de BTT Orbeamonegro Esta carrera que tendrá lugar en la localidad de Huesca Cubrirá una distancia aproximada de 114 kilómetros Y unos 907 metros positivos de desnivel acumulado Sí que es cierto que me hace muchísima ilusión participar en concreto en esta carrera Ya que llevo muchísimo tiempo organizando el participar en ella Ya concretamente el año pasado lo intenté yendo con mis amigos Miquel Conde y con Sergio Moreno Me falló al final pues una serie de cosas sobre todo relacionadas con el máster Las prácticas que tenía que cursar y demás Pero este año sí que me he comprometido a ir en principio y ver con mi amigo Enrique Amigo con el cual pues llevo practicando deporte desde hace ya muchísimos años Ha seguido aquí también en un montón de vídeos Aunque quizá no lo conozcáis porque no lo he presentado como tal Para estas dos carreras me encantará hacer una especie de videopelícula A la hora de contar pues mi historia y mi participación en ella Tal y como hacía en los inicios del canal Aunque bueno, todo se verá ya que sobre todo para los remones Los tengo pensado hacer una cosa súper chula Pero para el tealón es una cosa un poco más delicada Ya que no puedo llevar la cámara encima A no ser que la organización me dé un permiso expreso para que pueda hacerlo Así que en ese sentido todo se irá viendo y a ver que me cuentan pues desde la organización En cualquier caso no creo que ninguna de estas dos carreras vaya a suponer Mi debut oficial en 2016 en cuanto a carreras y competiciones Ya que me gustaría adelantar mi calendario pues al menos a febrero Aunque he estado también mirando el participar en alguna media maratón en enero Que se celebra aquí en Sevilla Pero no lo tengo todo claro porque creo que voy a llegar demasiado justo de forma Si simplemente haré la carrera para acabarla Y a día de hoy pues no estoy especialmente motivado para hacer algo así En cualquier caso solamente quería comentaros eso Que tenía pensado el participar en estas dos carreras Ya que he formalizado las inscripciones Y tenía pensado realizar los vídeos películas Y bueno ya que también para estas carreras voy a tener que entrenar con bastante seriedad También espero poder grabar algún tipo de vídeo montaje Con los entrenamientos que vaya haciendo y todo ese tipo de cuestiones De todas maneras cuando ya en enero se vayan haciendo oficiales Los calendarios provisionales de las distintas federaciones Tanto de mountain bike, autonómicas, nacionales De triatlón, atletismo, carreras de montaña, trail y este tipo de cosas Si que me gustaría hacerme con una especie de calendario provisional Y cuando ya lo tengan más o menos claro pues mi participación en el resto de pruebas Pues haré una especie de vídeo completo presentando todo el calendario que os puedo Que tengo previsto en principio También me han estado pidiendo encarecidamente a través del canal de Diario de un Campista Que muestre un vídeo pues con todo mi material Tanto de natación como de ciclismo como de atletismo Me refiero pues supongo que bicicletas, neoprenos, cascos, gafas, mallos y este tipo de cosas Y si bien no tengo del todo claro si debería subirlo a ese canal o debería subirlo aquí Ya que el otro canal lo quiero orientar más a consejos y colaboraciones directas con el blog Y este canal pues lo quiero orientar más a experiencias personales No sé, aventuras, montajes, estas cuestiones ¿no? Quiero diferenciar un poco el contenido y eso Así que me encantaría saber también pues si me queréis dejar en la zona de comentarios Algún tipo de consejo, observación sobre esta cuestión Sobre si os gustaría ver este tipo de vídeos O como creéis que debería montar ese vídeo Yo estaría encantado de que me dejarais pues vuestro consejo Así que nada chicos yo me quería despedir aquí Siento muchísimo haber subido un nuevo blog cuando llevo prometiendo desde hace mucho tiempo Que voy a subir algún que otro montaje más Pero bueno al menos espero no perder la regularidad a la hora de manteneros Pues sobre todo al tanto de las actualidades y situaciones que me vayan pasando Y espero pues próximamente traeros un nuevo vídeo De momento yo me despido aquí y nos vamos viendo ¡Gracias!